¿Qué? ¿Qué me alejó? ¿Qué me alejó? Ah, me dais mucho saludo. Intentamos vulnerar un rival que era tan estructurado como nuestro y sabíamos que eso era bastante complicado. Creo que carecimos nosotros, nos careció el rival situaciones claras de gol, más allá de algún tiro libre nuestro. Pero sí nos complicó el segundo tiempo cuando nos quedamos con uno menos. Pero aún así rescato el orden que tuvo el equipo y vamos a seguir trabajando en la carencia que tenemos, que es en la generación de situaciones de gol. Pero creo que fue importante porque enfrentamos a un gran rival, un rival duro. Es una lástima no poder sumar de tres, pero creo que estamos en el camino correcto. ¿Todavía falta encontrar la vuelta de eso que decís vos, la generación de juego? Sí, sí, probablemente sí. Y las que tenés tenés que concretarlas, porque con InterSanko las tuvimos, con InterSanko las tuvimos, y cuando vos no convertís, está esa regla que lo que no convertís en el otro arco te lo convierten y a veces pecamos por inocentes y perdemos una marca y nos empatan un partido. Hoy, por suerte, en ese aspecto estuvimos bastante bien, pero no generamos lo que teníamos que haber generado en el arco rival y por eso terminamos empatados. Se viene una semana de poco trabajo y muchos partidos juntos. Sí, sí. Así que vamos a ver cómo nos manejamos con el tema de recambio, ver si acertamos en la gente que pongamos del arranque, como para ver si logramos esto que te decía recién, que es la generación de situaciones, más allá de la generación de juegos, la generación de situaciones y que la podamos aprovechar. Sabemos muy bien que hay nuestro déficit y no nos queda otra que pensar en las variantes como para poder lograrlo. En otro momento y en otra situación, quizás no perder es bueno. La situación que está Campaseres necesita ya empezar a ganar, ¿no? Sí, no, esto es ya. Nosotros pensamos en que hay situaciones que se dan. Pero te decía que a veces lo poco que generás, cuando lo tenés, lo tenés que aprovechar. No pasó con InterSanko, no pasó estar dos veces arriba con Italiano. Es decir, cuando vos te pones a analizar, quizás esa posibilidad de quedarte con los tres, por quedarte dormido, porque el rival también tiene sus cosas, hace que no te permitan ganar. Es una prioridad. Sabemos, y lo hablamos constantemente con el cuerpo técnico y con los muchachos, que nuestra necesidad es empezar a conseguir los tres puntos. Y después de ahí, empezar a afianzarte como grupo, como equipo, que sabemos muy bien que tenemos mucha gente nueva y que nos lleva a nuestro tiempo, pero creo que también entendemos que es hora de empezar a sumar el peso. Vale.